Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 podría tener dos grandes premios en Países Bajos y bueno, como sabemos la segunda competencia estaría prevista que se disputase la Catedral del Motociclismo o sea en el año 1023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el efecto de la marea naranja que está comandada por su piloto local Max Verstappen quien podría proclamarse campeón mundial durante la semana siguiente se está permitiendo que la Fórmula 1 sea rentable económicamente en Países Bajos bueno, como sabemos los promotores del mítico circuito normal neerlandés ubicado en la provincia de Drente aseguran disponer de la financiación necesaria para albergar un segundo evento en Países Bajos de cara a la temporada 1023 bueno, lo que hasta ahora solo se basa en un rumor emitido por Chris Words de la televisión local podría transformarse en realidad más pronto lo esperado según las últimas informaciones Hacense añadiría en el calendario de la temporada 1023 por su lado Zambor mantendría su propio gran premio bueno, aferrarse a los antes, aferrando, aferrándose todo el mundo a los antecedentes Words ya sentó que en 2020 la operadora Sijo perdería los derechos televisivos de la Fórmula 1 en Países Bajos a finales de la temporada 2022 de esta manera la afición holandesa tendría una segunda competencia en el Gran Circo hasta ahora no existe nada ni nadie que frene la onda expansiva de la Verstappen Manier y bueno, ¿qué aportaría Hacense? bueno, la revirada pista de Hacense posee 18 curvas y suma una longitud de 4545 kilómetros existe la clara referencia del Campeonato Mundial de Motociclismo que se celebra ahí el Gran Premio de Países Bajos desde el año 1955 para las motocicletas el circuito de Hacense ofrece carreras divertidas con duelos espectaculares sin embargo, la estrechez de este clásico circuito normal neerlandés podría ser un inconveniente para los monoplazas de hoy en día que son a su vez los más grandes de la historia a la posible presencia de Hacense en los años siguientes se añaden los rumores acerca de que el circuito de Jerez sea la primera opción para suplir el Gran Premio en 2022 en caso de que se cancele cualquiera de las pruebas titulares del calendario y bueno, del mismo la Fórmula 1 pretende seguir ampliando el número de carreras por año en las siguientes temporadas por tanto, ninguna opción es descabellada y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao